Este jueves 21 de mayo a partir de las 11 de la mañana se reunieron los educadores pensionados a disfrutar de la celebración de la Asociación de Educadores Pensionados de Pérez Celedón. Hoy estamos de fiesta en la filial de pensionados de Pérez Celedón porque cumplimos 35 años de la fundación de esta filial. Fue un 4 de mayo de 1980 cuando un grupo de maestros pensionados fueron a San José e hicieron todas las vueltas necesarias para poder formar aquí esta filial que hoy día cuenta con más de 100 asociados. Ellos disfrutan de sus reuniones mensuales en esta asociación pues sienten que llenan ese vacío que les ha dejado el haber terminado con sus años de labor como educadores. El maestro pensionado cuando sale de la escuela le queda un gran vacío porque nosotros estamos acostumbrados a estar con los niños, a jugar con ellos, casi no tenemos vida de hogar más bien. Una vez que nos pensionamos necesitamos compartir también con quienes fueron nuestros compañeros en la escuela y en otros circuitos y en la región. En estas reuniones cuentan sus anécdotas, sus vivencias y por supuesto que realizan viajes y hasta bailes para disfrutar de sus días de pensionados. Un merecido descanso después de tantos años de forjar el futuro del país con su labor educacional. Ahora cumplen 35 años de estarse reuniendo y disfrutando de la compañía de sus colegas. Ah bueno, como educadora pues muy bien, muy bien, yo estuve trabajando en La Palma dos años y después me ofrecieron una plaza allá porque me vine para acá porque mi marido me trajo para acá. Me ofrecieron una plaza en La Ceniza, ¿verdad? Pero yo como era tan largo yo vivo aquí, ¿verdad? Entonces estaba buscando cómo evitar los gastos. Entonces me metí a trabajar en el colegio de conserje. Yo trabajé de conserje, ¿verdad? Y ahí estuve los 28 años, trabajé en el ISEUNESP, más o menos. Para el festejo llevaron a cabo una serie de actividades para todos los afiliados de la agrupación. Bueno, comparando este grupo con otros grupos donde he estado yo, este es el mejor grupo y reúne las mismas condiciones que los demás grupos. Por eso yo lo apoyo en todo momento, apoyo a este grupo de profesores pensionados. Esta filial que se fundó un 4 de mayo de 1980 ahora cuenta con más de 100 asociados.